Nerva inicia la temporada estival con la apertura de la piscina municipal de verano... ...que acoge ya a un importante número de bañistas... ...especialmente jóvenes que ya disfrutan de un periodo vacacional muy merecido. En nuestro municipio las personas que gustan de la natación y diversos servicios... ...como natación terapéutica, nado libre y demás... ...tienen durante todo el año la posibilidad de estar en contacto con el agua... ...gracias a la piscina climatizada... ...pero es ahora con la subida de las temperaturas... ...cuando toma el protagonismo el recinto de baño de verano... ...con unas maravillosas condiciones gracias... ...a la labor de los trabajadores municipales del área de deportes... ...quienes realizan un proceso minucioso en su preparación... ...para que todo esté en perfecto estado. Eso sobre todo con ganas y con ilusión de que empiece... ...ya lo que es el verano oficialmente en Nerva con la apertura de la piscina... ...y bueno pues aquí estaremos para lo que... ...y esperemos para ningún improviso... ...pero estamos aquí para lo que haga falta. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Queremos que sea tranquilo? Esperemos que sea tranquilo... ...porque tú sabes que después de estos últimos años que hemos tenido... ...del COVID y demás la gente... ...pues al final cuando se ha abierto la piscina... ...pues lo coge con más ganas y demás... ...sobre todo los niños... ...pero bueno... ...esperemos que estén tranquilitos... ...y no se haga el verano menos. Bueno, principalmente cuál va a ser vuestra labor... ...en qué vamos a tener que estar más... ...ojo a vizor para que no pase nada... ...hombre, sobre todo nosotros en el tema de la seguridad, ¿no?... ...el tema de que si pasa algo que Dios no lo quiera... ...pues estaremos ahí para lo que haga falta... ...sobre todo para eso, principalmente. Hombre, los chavales siempre hay que tener cuidado, ¿no?... ...los chavales como niños que son... ...al final son los que más tenemos que estar atentos de ellos... ...porque uno corre para allá, el otro se tira aquí... ...siempre intentan hacer cualquier cosilla para que no los veamos... ...por eso tenemos que estar más atentos... ...pero bueno, mientras los llevemos los dos lo mejor posible... ...yo creo que estaremos bien. ¿En qué cosas hay que insistir sobre todo? ¿Que no hagan qué? Hombre, yo creo que principalmente el tema de las vueltas, ¿no?... ...de correr, también eso, pues... ...al fin y al cabo esos niños, y quiera que no... ...pues tienen esa, ese que no tienen miedo a nada, ¿no?... ...como se suele decir... ...y entonces eso, pues... ...sobre todo el tema de las vueltas, creo yo... ...que es lo principal... ...después lo demás, imaginamos que no pase nada... ...fuera de lo normal. Bueno, las principales incidencias que suelen darse... ...la experiencia, ¿qué os dice? No, la experiencia nos dice eso... ...que los niños al final, sobre todo con las vueltas y eso... ...que al final van corriendo, se resbala, se cae... ...brecha aquí, ahora aquí... ...el tema de las picaduras... ...siempre también, es muy vistoso... ...y bueno, algún año sí que nos vamos a llevar algún sustillo... ...con un, de estos de que va a empezar también ahora las clases de verano... ...y siempre algún niño, que como son tantos... ...por algunos se ha tirado y ya... ...pero bueno, quitando eso yo creo que, que bien". En esta temporada la piscina de verano mantendrá las mismas tarifas... ...que en años anteriores... ...sin que se aplique ninguna subida... ...además del abono de temporada, se pueden elegir... ...entre otras opciones como, el bono por un determinado número de baños... ...además de poder ser beneficiarios... ...de diversos descuentos dependiendo... ...de la situación familiar... ...la concejala de Sanidad y Deportes, Silenia Rodríguez... ...mostró su satisfacción por la puesta en escena... ...de una de las instalaciones señeras de nuestro municipio... ...y que conlleva un trabajo muy importante... ...en cuanto a su mantenimiento... ...y puesta a punto cada año. Esta piscina siempre, como tú dices... ...y una vez que acaba el colegio ya es lo que más espera... ...es verdad que este año las temperaturas... ...hasta hoy no han empezado a acompañarnos... ...entonces tampoco ha habido esa necesidad imperiosa... ...de los chiquillos de bañarse... ...pero en el momento que ya han terminado los colegios... ...lo que quieren es su piscina y su ocio... ...así que bueno, aquí abierta a pleno rendimiento. ¿Qué principales actuaciones hay que hacer... ...para poner en valor esta instalación cada verano... ...hay un mantenimiento previo todo el año... ...pero, ¿qué es lo que hay que hacer de aquí? Pues sí, la verdad que cada verano... ...cada vez que vamos a retomar actividad... ...son trabajos que no se ven... ...pero que implican mucho trabajo... ...que también le entra un poco a la gente... ...la impaciencia de cuando abrimos... ...y es que hay que respetar también los tiempos de esos trabajos... ...siempre intentamos hacerlo lo antes posible... ...pero hay que preparar el césped para que esté... ...y aguante toda la temporada de verano... ...hay que hacer vaciado de la piscina... ...y una limpieza exhaustiva... ...después, pues por ejemplo... ...como en algunas ocasiones se dedican a quitar los gresites... ...pues después hay que ponerlo... ...hay que echarle el echar... ...y bueno, pues todo lo que es... ...poner mecanismos de funcionamiento de bombas... ...que ninguna haya tenido ningún problema... ...y todo ese tipo de cosas... ...preparar la de las duchas, las escaleras... ...las sombras, todas esas cosas... ...porque todo eso durante el invierno se queda quitado. Vamos, que esto es lo que tenemos que entender todo... ...que esto no es llenarlo y ya está. Claro, no, no. Que tiene un proceso. Tiene un proceso, que son trabajos amplios... ...que pone rejillas, en fin, que... ...que tiene un proceso que parece que eso se hace rápido... ...y no es todo tan rápido... ...y después una piscina que tiene 50 metros... ...bueno, no llega a los 50, le falta muy poquito... ...y el llenado, pues no es lo mismo que la climatizada... ...a lo mejor que son 25 metros... ...se lleva más días para llenar... ...y también dependiendo de cómo esté el tema del agua... ...pues nos va menos caudada por día. Muy bien. Bueno, y todo el tema de acceso a la piscina... ...de entradas, abonos, ¿cómo lo llevamos? Pues igual, vamos, los precios yo no sé si llevan ya así... ...como 20 años más aproximadamente, así podrán llevar... ...siguemos manteniendo lo mismo, el abono de temporada... ...tanto de niños como de adultos... ...los bonos de 10 pases y las entradas diarias. Y después, pues aparte de esas actividades... ...de lo que es la piscina en sí, pues como ya sabéis... ...de otros años, la que es la actividad de la piscina climatizada... ...se pasa a la piscina de verano... ...y se hace durante la mañana en nado libre... ...y los cursillos de natación... ...antes de la apertura de, digamos, al público... ...y por la tarde, una vez que se cierra... ...pues se hacen ese tipo de actividad... ...para que la gente que hace eso, pues no se quede en verano. ...que es un recinto que no solamente... ...para el baño de los chavales, sino que también cumple... ...sí, también hacemos ese tipo de actividad... ...un poco los servicios que se dan en la climatización... ...más reducidos, evidentemente... ...pero se trasladan aquí para tampoco dejar... ...esas personas paradas en estos dos meses, digamos. Bueno, todo aquel que nos esté viendo... ...que quiera ya hacerse abono de temporada... ...o venir a interesarse y a preguntar aquí a la piscina. Aquí, aquí directamente en las instalaciones de la piscina... ...ya pueden informarse de todas las actividades que hay... ...así como de precios, si quieren adquirir en el momento... ...los abonos y todas esas cosas, las pueden adquirir en el momento... ...excepto el de... ...no hay que traer nada, excepto el de temporada... ...que sí tienen que traer una fotografía. Muy bien. Bueno, viendo lo que ha pasado con San Antonio, con los pirulitos... ...la gana que tiene la gente de recuperar todo... ...la piscina puede ser apoteósico después de dos años también, ¿no? Bueno, es verdad, nosotros el año pasado se abrimos ya... ...y la gente la cogió bastante bien... ...hay personas que la cogió con un poquillo de más recelo... ...pero yo creo que este año la gente pues la va a coger con muchas ganas... ...y para eso lo hacemos nosotros, ¿no? ...para dar ese servicio y que la gente la disfrute. Bueno, y una cosa que siempre nos demandan... ...en principio vamos a estar hasta septiembre... ...hasta iniciar septiembre también... ...o hasta que aparezca ya en escena otra vez los colegios. Pues la verdad que somos, yo creo que es verdad que siempre somos un poquillo... ...ha habido algunos años que hemos abierto la padea... ...otros otros años por las características de esta piscina... ...siempre somos un poco y los que abrimos un día o dos después de que el resto... ...pero también siempre somos los que cerramos, los últimos. Nosotros, mientras que el tiempo acompaña y nos han empezado los colegios y demás... ...mantenemos la piscina, nosotros nos abrimos con una fecha fin... ...pues el fin puede ser día uno si la meteorología ya nos acompaña... ...que lo mismo puede ser el ocho, que en función un poco a... ...si la gente sigue demandando el servicio... ...y las temperaturas están asequibles para ello, nosotros lo mantenemos. Tras la pandemia, Nerva está demostrando que tiene muchas ganas de disfrutar... ...de un verano que va a ser muy importante, algo que ya se pone de manifiesto... ...con la amplia participación en las fiestas de barriadas... ...y diversos eventos y actividades que se están realizando. La piscina municipal es también un lugar de gran afluencia de personas... ...y por ello cumple con un importante servicio de ocio en la época estival... ...que representa también una oportunidad laboral... ...ya que hasta cinco puestos de trabajo se han licitado para este año. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala... ...destacó la calidad de unas instalaciones que son un apartado más... ...de un importante complejo deportivo de primer nivel... ...del que disfrutan los nervenses y usuarios... ...llegados desde distintos puntos. Bueno, pues la verdad es que sí, tenemos que inaugurar el verano... ...en este caso acuático, pues con nuestra piscina... ...totalmente a punto y pues esperando que todos los nervenses la disfruten... ...y la disfruten lo máximo posible. Bueno, una piscina que tiene ya sus años... ...en aquellos años 80 prácticamente... ...hubo que hacer una remodelación importante... ...ahora mismo está en un estado impresionante. Sí, la verdad es que la instalación ya tiene sus añitos... ...pero que está totalmente actualizada... ...se reconstruyó el vaso, por eso la concejala... ...Hilenia ha dicho que es un poco más corta de 50... ...porque hubo que reducirle, hacer un vaso nuevo... ...dentro del que había para evitar la fuga... ...eran muchos metros cúbicos los que se perdían todos los años... ...y bueno, pues la verdad es que hoy en día... ...no sería permisible de que esta piscina estuviera perdiendo... ...la cantidad de metros cúbicos que perdía anteriormente... ...estamos hablando de que esta piscina... ...está por encima de los mil metros cúbicos... ...y que hay que tener cuidado con el agua... ...que es un bien escaso... ...y hubo también que adaptarla a la normativa de seguridad... ...y a la normativa sanitaria... ...antes tenía, todos recordamos... ...los que tenemos ya bastantes años que tenía un escalón... ...en ese escalón había bastantes percances... ...y que bueno, ahora mismo es totalmente accesible... ...porque la normativa lo marca así... ...y bueno, pues así está. Muy bien, bueno, alcalde que digo yo... ...que afortunadamente... ...esas lluvias que han acontecido en la última parte del año... ...y que bueno, si no esto hubiera podido tener problemas... ...bueno, la verdad es que... ...nosotros afortunadamente... ...afortunadamente... ...contamos con un embalse que es el de Jarrama... ...que a priori no tiene por qué dar... ...problemas de abastecimiento... ...estamos viendo como ya en la zona de la sierra... ...tampoco incomprensiblemente... ...teniendo los dos embalse que tiene Aracena y Zufre... ...que entre los dos cuentan con más de 300 hectómetros cúbicos de capacidad... ...o más o menos 300 hectómetros cúbicos de capacidad... ...que sigan siendo simplemente dos embalse de regulación de la cuenca... ...para llenar el de la minilla que es el que abastece Sevilla... ...y no abastece a los pueblos de la Comandia... ...es decir, tienen problemas porque yo creo que hay bastante dejade... ...por parte de las administraciones en cuanto a resolver ese problema... ...aquí afortunadamente contábamos antes con el embalse de Nerva... ...antiguo, el que está por encima del puente de la vía... ...ese está bastante colmatado... ...tenía dificultades y por eso con el nuevo, pues no... ...ahora mismo el nuevo, creo recordar que está aproximadamente al 60%... ...o al 50 y tanto, con lo cual estamos hablando de unos... ...entre 25 o 30 hectómetros cúbicos lo que tiene ahora mismo de agua... ...ahora mismo no tenemos problema porque la comarca... ...incluida el riego de Arricuntos Fruits consume muchísimo menos... ...por lo tanto entiendo que no va a haber restricciones... ...entiendo que bueno, que aunque este año ha sido... ...el año de menor aporte hídrico de toda la serie histórica... ...este año, desde que se tienen datos de cuánta agua entra... ...en los embalses andaluces, este año ha sido el que menos ha entrado... ...este año ha entrado, según los datos que me traslada... ...el director de explotación de esa presa... ...ha entrado aproximadamente, no ha llegado al 30% de un año normal... ...lo cual estamos diciendo que este año ha sido... ...la aportación hídrica muy, muy, muy escasa... ...no obstante tenemos el año, el verano lo tenemos absolutamente asegurado. Bueno, una piscina que va a dar un servicio porque... ...en verano hay mucha gente de fuera que nos visita... ...en nuestro municipio que también facilita algunos puestos de trabajo... ...en esta temporada estival, eso siempre también suma. Por supuesto, yo me gustaría aprovechar este espacio que me dais... ...para poner en valor evidentemente que esto no solamente disfrute... ...sino que hay, se crean 5 puestos de trabajo, mantenimiento, taquillera, socorristas... ...que este año normalmente se cubren con 4... ...pero este año, bueno, pues no se han presentado suficientes... ...pero con 3 se le han subido las horas, van a tener más horas de trabajo... ...dentro de lo que es la legalidad, pero en vez de 30 van a tener 40 semanales... ...y van a poder tener cubierto lo que es el tema de socorrimos perfectamente... ...por lo tanto se crean, esto crea puestos de trabajo, aparte del servicio... ...pero yo lo que más me gustaría poner también en valor es el grandísimo esfuerzo... ...que hacen los empleados del ayuntamiento, del área de deporte... ...por mantener estas instalaciones que yo cada vez que viene alguien de fuera... ...se las enseño y se quedan con la boca abierta del complejo que tenemos aquí... ...pues yo me gustaría desde luego agradecer muchísimo el esfuerzo que hacen... ...que me consta, que cubren todas sus obligaciones y mucho más... ...a la hora de mantener estas instalaciones en perfecto estado... ...son gente muy, muy consecuente con sus obligaciones... ...y la verdad es que a mí me gusta ponerlo en valor este tipo de actitud... ...de los empleados públicos municipales a la hora de ofrecerle al pueblo... ...la mejor instalación, las mejores instalaciones posibles... ...dentro de las a veces dificultades que tenemos para el disfrute de todo". La piscina de verano forma parte de un complejo deportivo... ...integrado por una piscina climatizada, un campo de fútbol... ...una pista de atletismo y un gimnasio que posibilita... ...la práctica de diferentes modalidades deportivas... ...los abonos de temporada o compra de tiques... ...los podrán adquirir en la propia piscina... ...los precios van desde los 2 euros de entrada libre diaria... ...para menores hasta los 35 euros por el abono de temporada para mayores... ...las familias con 3 abonos de temporada tendrán un descuento del 10%... ...las de 4 del 15% y las de 5 o más abonos del 20%. ¡Que disfruten del verano!